La que me advirtió que te escribiera, que aunque de repente no te fueras, que no hay como pisar el barrio, para darme la sorpresa. El día en que desaparezcas, no podré arrepentirme de no quererte, solo del tiempo que no te di y de las veces que te cansaste de quererme. De ser el idiota que permitió que te marcharas de repente. Y de repente me di cuenta que no hay más ciego que el que no quiere verte. Y de repente me di cuenta que a ti no se te pierde de repente. Cayó la noche y se abrió el cielo, y apareció la luna, la que me advirtió que te escribiera. Tal vez de repente no te fueras, que no hay como pisar el barrio, para echar de menos tu sonrisa. Esa que compartes de repente, sin importarte si antes era mía. Y de repente me di cuenta que a ti no se te pierde de repente. De repente me di cuenta que a ti no se te pierde de repente. De repente me di cuenta que a ti no se te pierde de repente. De repente me di cuenta que a ti no se te pierde de repente. De repente me di cuenta que a ti no se te pierde de repente. De repente me di cuenta que a ti no se te pierde de repente. Que te pierde de repente. Y de repente se te pierde de repente. De repente me beauty, que te pierde de repente. Gracias.